La selección de Brasil se pasea por los campos de juego antes de disputar el Mundial de Catar. No hay rival para la canarinha que en esta jornada goleó 5 goles a 1 a la selección de Túnez. Dos goles de Rafinha, uno de Richarlison, Neymar y Pedro marcaron la manito de Brasil en el último amistoso previo a disputarse el Mundial. Brasil jugó, gustó y goleó y además se relajó con el abultado marcador. Todo era felicidad y baile en el combinado brasileño. Y digo era porque esa alegría la quisieron opacar con un feo gesto. Un gesto que el mundo del fútbol tanto ha repudiado y por las que existen tantas campañas. En el gol de Richarlison el segundo de Brasil en el partido, el jugador del Tottenham fue hasta un costado de la cancha para festejar el gol y lo hizo de manera retadora con la afición que en su mayoría eran de Túnez. El partido se jugó en Francia en el Parque de los Príncipes y el feo gesto fue que le lanzaron una banana a Richarlison mientras festejaba el gol con sus compañeros. Al buen entendedor pocas palabras, esto se trata de otro gesto de discriminación por parte de los aficionados ante otro jugador brasileño. Recordemos que está reciente lo de Vinicius y sus bailes y ahora salen lanzando una banana a un jugador de Brasil. La Federación Brasileña de Fútbol rechazó enérgicamente este tipo de actos dentro de los campos de juego. A pesar del feo gesto la fiesta no se opacó y los brasileños siguieron bailando y gritando sus goles en el último amistoso previo al Mundial de Qatar.